El presupuesto de los HATS se integra el 50% por el gobierno del estado y el 50% por el gobierno federal. El gobierno federal ya autorizó, que es el que de alguna manera da la pauta, aunque aquí se aprobó por el gobierno del estado como el año pasado, un presupuesto menor, posteriormente una vez que ya está el gobierno federal, se hace la actualización. Estamos hablando como de 2.500 millones por todo.